Se andan soltando resoluciones, andan amenazando, que van a meter a la cárcel a la presidenta Claudia Celta Ampargo. Hagan el favor, el mundo al revés, que se enteren, que se oiga bien y que se oiga lejos. El México manda el pueblo, el México no hace nada. Se acabó, se acabó que el poder económico decida por encima del pueblo. Ahí están los comunicadores rasgándose las vestiduras que ya vivimos en una dictadura y ahora quién nos va a defender si se hace una reforma constitucional contraria. Al marco constitucional, quién nos defendió cuando los gobiernos neoliberales destrozaban la Constitución. Quién alzó la voz cuando acabaron con los derechos de los trabajadores imponiendo el outsourcing. Quién nos defendió cuando mandaron el ahorro de los trabajadores a la banca privada en cuentas individuales. que ahora hay pensiones raquíticas, mientras la banca extranjera tiene 6 millones de pesos en el ahorro de los trabajadores y trabajadores del país. 6 millones de millones. que nos defendió cuando entregaron el ahorro de los trabajadores.